...200 años de la batalla de Chacabuco y eso ha traído al presidente Cristina Mauricio Macri que está en nuestro país. De hecho, está en este mes desarrollando una reunión bilateral entre la presidenta Bachelet y el presidente argentino Mauricio Macri. Ahí vemos el Twitter de la presidenta Michelle Bachelet. Acompañan a las dos autoridades, los cancilleres Graldo Muñoz y la canciller de Argentina, Susana Malcorra. La presidenta dice a través de esta cuenta de redes sociales con el presidente Mauricio Macri, conmemoramos hoy 200 años de integración de Chile y Argentina, renovando nuestros votos de cooperación y de amistad. Ahí tenemos imágenes de la llegada del presidente argentino Mauricio Macri. Es una visita muy corta, viene específicamente a esta conmemoración de los 200 años de la batalla de Chacabuco. Lo recibió en el aeropuerto el canciller Heraldo Muñoz y ahí también tuvieron una reunión el canciller Muñoz y la canciller Malcorra. Vemos ahí el traslado de las autoridades entonces para este acto que se desarrolla en Colina. Vamos a estar atentos a las conmemoraciones de los 200 años de la batalla de Chacabuco y por ahora hacemos una pausa en Canal 24 Horas. ...es argentinos y el cruce de los Andes que hace 200 años. Una ceremonia que como les contábamos está en pleno desarrollo aquí en la comuna de Colina a 50 kilómetros de la capital con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet en compañía del presidente argentino Mauricio Macri, Carolina. Francisco, muchísimas gracias, gracias por esas imágenes también y por supuesto quedaremos pendientes de cómo termina esta celebración, esta conmemoración. Buenas noches, buenas noches.